Una alerta a la ciudadanía lanzó la Secretaría de Salud de Ipiales ante la presencia de expendios de licor adulterado. En los más recientes operativos se detectaron fábricas artesanales de licor en mediaciones del barrio Obrero, gracias a las denuncias de la comunidad. En estos sitios, de manera indiscriminada, se mezcla el alcohol industrial con licor artesanal proveniente del Ecuador, dando como resultado una peligrosa y letal mezcla. Javier Montenegro, funcionario de la Subsecretaría de Rentas del Departamento, se refirió al peligroso hallazgo. Están obteniendo licor ecuatoriano, que es el alcohol industrial, que nosotros ya obtuvimos una muestra, que es combinado con el alcohol artesanal de Tulcán y luego en este sitio obtienen bajarle el sabor, no los grados sino el sabor, para obtener una bebida que ellos puedan comercializar. En el mismo operativo se encontró ventas de licor artesanal en los alrededores de la institución educativa Ciudad de Ipiales. Tan solo por 500 pesos, los inescrupulosos venden al público alcohol adulterado, el mismo que puede causar serias afecciones que van desde un fuerte dolor de cabeza, daño en el cerebro e hígado, ceguera y hasta la muerte. Un alcohol que casi tiene 70 grados es bajado un poquito en sus grados para poderlo comercializar. Queremos alertar a toda la ciudad y que nos ayuden en compañía con Secretaría de Salud la información que tengan, por favor hacérnosla saber para que Ipiales de algún día se evite estos problemas. Por su parte, la Secretaría de Salud de Ipiales continuará insistiendo con los operativos dirigidos a detectar y sancionar los lugares donde se expende el licor adulterado. Por esta razón, la jefe de esta cartera, Sonia Mora, invitó a la comunidad a continuar con las denuncias de este tipo de sitios y erradicar esta latente amenaza en contra de los incautos. Es la misma comunidad quien nos hace el acompañamiento en denunciar los sitios donde se ejercen este tipo de actividades y obviamente que es un problema tanto para la salud de cada una de las personas que consume como el problema social que esto conlleva.